Una última pregunta y una respuesta breve, le solicitamos por favor. El Partido Nacional ha estado los últimos tres periodos en el poder. ¿El pueblo hondureño debe seguir confiando en ustedes y votar ahora para seguir dando la confianza y darles ese gobierno y ese liderazgo a ustedes? ¿Y por qué? Totalmente. El Partido Nacional es una organización, es una institución seria, una institución que fue creada para servir al pueblo hondureño. Pero ha estado secuestrada, ha estado en manos de cuatro o cinco malos hondureños que se creen nacionalistas, pero que en realidad no son nacionalistas. Los nacionalistas auténticos son los que respetamos nuestro estatuto, respetamos nuestra bandera y amamos nuestra patria. Nosotros los nacionalistas, honrados, honestos de este país, levantamos la frente, miramos hacia el cielo y le damos gracias a Dios por pertenecer a una de las instituciones más nobles del país, que seguirá teniendo éxitos. ¿Y quiénes son esos malos nacionalistas? Bueno, muchos de los nacionalistas que están en el poder, Marco Bodán, que entró por el Partido Nacional y nadie sabe dónde está el dinero de los hospitales móviles. Esos son los malos nacionalistas, los que rodean un grupo del poder, que rodean las instituciones y que están hechos ricos a través del poder. Lastimosamente aquí nadie investiga nada. Aquí se debería investigar cómo entra uno y cómo sale del poder. Porque muchos se hacen ricos de la noche a la mañana. Y aquí ya nos conocemos todos, ya sabemos quiénes nacieron en Pula de Oro y quiénes se hacen ricos a través del poder.